¿Qué pasa cuando los humanos descubren un nuevo bosque? Este decide talar los árboles para tener el terreno liso y construir una fábrica. Decide construir una carretera para que sea más accesible acceder a la fábrica. ¿Realmente estamos concienciados de todos los animales que hemos matado al construir esto? Al final de todo nos quedaremos sin animales si no paramos esto. Y la realidad es que no pensamos suficientemente dónde vivimos, ya que tierra solo hay una y nos la estamos cargando. ¡Gracias!